pero yo soy chaparro y están muy alto viejo a ver vamos a descubrir el secreto a ver caminar oye lo más increíble que también combinaste con la camisa la invité no quiso venir pero mañana en mi cumpleaños señores gracias a todos por sus felicitaciones hoy estamos de manteles largos mañana nos vemos en noxar para celebrar con todos ustedes allá los que vayan el sábado celebramos con toda la gente que esté allá en cabazón california en el morongo bueno hoy me toca celebrar con la familia aquí estamos ahorita desayunando para el baby porque en la tarde me lo voy a escapar voy a hacer un convivio de adultos donde no va a haber niños y me los traje de segura dale 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 ay que bonita eres ay 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 tirito chichita tirito chichita ay 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 Un besito. Qué bonito beso. Hola. Feliz cumpleaños. Fami. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bravo. A ver, abrazo. Es todo, gracias. Happy birthday. Todo el día, todo el mes. Ven, qué tal, güey. Ven, qué tal, güey. Ven, qué tal, güey. Ven, qué tal. Esperamos que llegara para el día de la cumbre. ¿Verdad más? Está con todos. Sí, está con todos. Wow, sigue la celebración. Aquí nos andamos alistando para el costado. 24, 25. ¿A mí? Sí. Ok. Bueno, aquí andamos alistando todo para la noche. Llevamos tequila para quien quiera tomar tequila. Los chats que van a estar ahí en las mesas. Hielo. Ustedes saben que el viejo toma de esta, llevo de otra. Aquí tenemos otro carro. Y es listo, los vasitos rojos. Yeah. Felicidades, café. De nada, pañazo. Gracias. Vean, por fin vino pelos y me quitó la trenza que me hizo hace una semana. ¿Hace cuánto pelos una semana, verdad? Sí, hace una semana. Vamos a ver qué hacemos hoy. Otro peinado que me dure otra semana y después me lavo el cabello, el pelazo. ¿Qué pasa? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, a mis 30 años... No me estoy grabando así, me estoy grabando así para que... No, me gusta que me vean que me ando grabando sola. Oigan, a mis 30 años solamente me he puesto así... Este... Bueno, no me he puesto así. Es la primera vez que me pongo así. Literal, estuve vomitando toda la noche. Pero es la segunda vez que me da una cruda... O sea, a mis 30 años. Pero esta de ayer sí estuvo súper mal. ¡Mandé! No, vean chicas, estoy lista. Obviamente, cinturita, porque estoy usando la faja. Estoy usando la reloj de arena, vean. ¡Uh! No, vean chicas, estoy lista. Obviamente, cinturita, porque estoy usando la faja. Estoy usando la reloj de arena, vean. ¡Uh! ¡Uh! Chicas, vean, pelos bien y me levanto súper temprano a hacer ejercicio. Y que ella sigue peinada. Que no sabe ella, que durmiendo también... Peinada, cruda. Que amamos calorías. Sigo cruda, sigo peinada. Pero ahora ya vino también a quitarme este peinado. Porque dice, si no voy a quitarte ese peinado, vas a durar toda la semana peinada así. Así que, bueno, ahorita me toca lavarme el pelazo. Pero primero vamos a quemar calorías, grasita, azotar. Buenos días. Bueno, para empezar, pelos entrenados a dos horas. Eso es too much, too much for me. Y voy a contar, ahorita les voy a publicar los ejercicios para que juntas contemos cuántos ejercicios hace esta mujer. No.